Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Bueno, para comenzar y dar inicio a este webinar, primero que todo quiero avisarles que esta sesión va a ser grabada para que después puedan revisar nuevamente los contenidos abordados, aquellos que está presente y también aquellos que no hayan podido asistir. Así que comenzamos la grabación a partir de este minuto ahora ya. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisol López. Voy a primero compartir con ustedes barrita de Zoom que molesta. En este webinar vamos a revisar clases virtuales cerebralmente amigables. Harta participación por parte de ustedes para que se vayan preparando. Primero nos presentamos, que es lo que corresponde. Mi nombre es Marisol López Núñez. Yo soy coordinadora académico de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Licenciada en Educación, Magíster en Gestión Educacional, Magíster en Docencia Universitaria y Estadístico de Profesión. Para comenzar, este taller presenta los pasos para realizar una clase virtual desde la apertura de las memorias sensoriales para llegar con éxito a lo que es la memoria de largo plazo. A través de lo que son pizarras digitales y herramientas de gamificación. Y lo primero, vamos a partir inmediatamente con una actividad para que ustedes más o menos vean cómo uno puede abrir esas memorias, abrir esas persianas que están cerradas. Vamos a comenzar con un videíto. Y aquí, su máxima atención. Atención, comenzamos. ¿Quién es el asesino? Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven Catalina. Cerca de las diez y media de la mañana, fue sorprendida, atacada y golpeada brutalmente con un objeto contundente. Quiero que ustedes me digan, aquí y ahora, sin faltar a la verdad y en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo y bajo qué circunstancias en el momento del crimen. Doctor, no me mire así. Yo estaba en la cocina lavando las cacerolas de la paella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba en el salón puliendo la platería, como siempre. Yo estaba en el jardín regando los cactus, como todos los días. Señorita Delaida, usted es la asesina. ¿Pero cómo no supo? Todo el mundo sabe que los cactus se regan una sola vez cada quince días. Es solo una cuestión de observación. Pero la pregunta importante es, ustedes, ¿qué tan observadores fueron? ¿Notaron las quince diferencias en la...? ¡Bien! ¡Cuéntenme! ¿Se dieron cuenta de Maya, de un asesino, las quince diferencias? Coméntenme, ¿verbal o por el chat? ¿Sí o no? ¿Notaron algo distinto? Yo nada, yo me fijé que había unas flores y trataba de ver si iban a desaparecer esas flores, pero se mantuvieron siempre ahí. Así que no. Ya, bien, 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 Paula, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo no sé por qué pienso que puede ser los zapatos de la persona que está como muerta, supuestamente. No sé por qué me llama la atención la parte de la vestimenta, de los zapatos, los pantalones, quizás. Ya, perfecto. Bueno, igual entonces nos tuvieron pendientes solo de quién era el asesino. Igual se entraron atención en otras cosas, ¿o me equivoco? Debo reconocer que estaba intentando buscar las diferencias, por el título de la actividad, estaba intentando buscar las diferencias. Más que escuchar quién era el asesino, estaba buscando las diferencias. Ya, súper bien, súper. ¿Algo en el chat por ahí, Adrián, o no? Sí, hay, por ejemplo, la chaqueta del detective. Bien. Otra colega dice que no hay tierra en las manos de la señora. Y otro colega le indica la ropa del detective y la posición de las manos de la niña asesinada. Súper, gracias, gracias, Adrián. Bueno, veamos. ¿Veamos? Fíjense ahora. Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven Cataluña. Cerca de las diez y veinte de la mañana, fue sorprendida, atacada, y volvió a dar brutalmente con los tiempos del mundo. Quiero que ustedes me digan, aquí y ahora, si no habrá la verdad en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo, y bajo qué circunstancias, en el momento del crimen. Doctor, no me digas, yo estaba en la cocina lavando las recebras de la baella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba en el salón, puliendo la batería como suerte. Yo estaba en el jardín regalando los cactus, como todos los días. Señorita de la edad, ¿Usted es la asesina? ¿Pero cómo lo supo? Todo el mundo sabe que los cactus se riegan una sola vez cada quince días. Es una cuestión de observación. Pero la pregunta importante es, ¿Ustedes? ¿Qué tan observadores fueron? Bien, pudieron darse cuenta ahora lo que sucedía. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Bueno, la idea de esta actividad, más allá de quién era el asesino y ver las diferencias, esto es un tipo de actividad para lo que nosotros llamamos una clase virtualmente, o sea, cerebralmente amigable, que es comenzar por lo que son la apertura de las persianas que tenemos cerradas. Ahora, voy a mostrarles otra cosita. Esto no es. Aquí está. Ya, ahora cuéntenme qué es lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Se ve un Excel o una pizarra digital? Pizarra digital. Se ve una pizarra digital. Ya, primera pregunta para ver si están atentos. Ya, entonces, esta pizarra digital que tenemos en pantalla se llama Jamboa. Jamboa es una pizarra digital que está alojada en Google. Y lo primero que vamos a trabajar, y para que ustedes, si es que están con computador y tienen a la vez el celular, ojalá, lo ideal, que pudiesen, mientras tanto, para más adelante, descargar, déjenme, en el chat, les voy a anotar, el Cajut, para que después hagamos una actividad. ¿Ok? Ya, entonces, para comenzar, eso les quería avisar primero de que tengan a mano su celular, si es que están desde un computador, para activar el Cajut y podamos nosotros realizar las actividades. Ahora, ¿cuál es la primera recomendación que nos da la neurociencia para aplicar en nuestras clases? Lo primero es abrir lo que son las persianas, estas persianas sensoriales. Entonces, uno dice, o sea, yo me pregunto, digo, chuta, yo debo ser una... Al empezar, queda como girando cada cosita, pero... Yo debo ser una pésima, un pésimo docente, ya que en mis clases, cuando recién inicio, todos mis estudiantes están con las persianas cerradas. ¿Ya? Sobre todo, sobre todo cuando ya han pasado, no sé, son las 12 del día y ellos ya están así, pero muertos, de cansancio, de hambre, de sueño, de todo un poco. Entonces, ¿qué debo realizar? Abrir estas persianas. Y estas persianas, ¿cómo se llaman? Son nuestras memorias sensoriales. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y para hacer esto, bueno, hay varias recomendaciones que se realizan. Como por ejemplo, utilizar buenos organizadores visuales. Manejar un clima emocional del aula. Mire, fíjese ahí, está quedándose dormido. Usar la novedad. Usar la novedad. Contenidos relevantes. Manejar la atención de nuestros estudiantes. Entonces, hay cinco consejos para que nuestros estudiantes nos miren y nos escuchen. Disculpa, Marisol, no sé qué, qué se supone que nos están mostrando porque hay una pizarra de Jamboard, pero no hay nada como específico que nos estén mostrando. Nadie ve... Se ven... O sea, todos los... Se ven todas tus pizarras. Los jamboard recientes. Hay que estar jamboard en el computador. Eso. Exacto. ¿No hay un letrero que dice cinco consejos para que nuestros estudiantes nos miren? No. Tienen el Google Jamboard abierto. ¿Y ahí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Y si cambio? ¿Se cambio, ¿se ve lo que cambié? Sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ah, y voy a hacer algo importante también. Voy a compartir con ustedes este Jamboard. Vamos a ver, están... Los voy a dejar como editor por si quieren dejar algún comentario. Si es que pueden ingresar, obviamente. Ahí. Bien, entonces yo les decía que hay cinco consejos para que nuestros estudiantes nos miren y nos escuchen. Organizadores visuales, manejar un clima emocional del aula, usar la novedad, manejar atención, o sea, manejar la atención de nuestros estudiantes, contenido relevante. Y lo primero, el primer paso es abrir estas memorias sensoriales, es abrir estas persianitas que están cerradas a las doce del día. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo comencé yo? Con una actividad, que una actividad que puede ser, puede ser que tenga que ver con los contenidos que vi quizás la clase pasada, pero de una manera entretenida, quizás con una película, con un video, con un juego, o con un video que no tenga nada que ver con los contenidos. Por ejemplo, no sé, yo he tenido clase a las nueve de la noche en alguna institución cualquiera, X, donde los estudiantes ya están en modo zombie, están haciendo fotosíntesis, entonces uno dice, ¿ya qué hago? Los tengo que despertar. ¿Qué pongo? Un video con música rock, con tirándose en Benji, y los despierto. No empiezo inmediatamente con los contenidos de una forma que van a seguir ellos durmiendo. Entonces, los despierto, ¿ya? Y hago esto, como un video que acabo de presentarles. Vamos, empecemos, revisemos quién es el asesino. Y después le digo, no, no había asesino. ¿Y qué va a suceder? Que como yo uso la novedad en mis clases, el estudiante en la próxima clase va a estar interesado ¿y qué va a presentar esta vez el profesor? ¿Qué irá a ser de novedoso para comenzar la clase? Entonces, ellos esperan la clase siguiente, porque yo les digo, bien, la próxima clase lo espero con una nueva sorpresa. Así que el que llegue atrasado y el que llegue o no llegue simplemente se lo va a perder. Se va a perder el juego y toda la actividad que tenemos. Y a la vez con esto, porque yo me encuentro siempre en una clase donde ¿qué es lo que sucede? Estoy como en una clase de espiritismo, porque usted dice, ¿pero qué hago con las pantallas apagadas? Bueno, uno no los puede obligar a que estén sus pantallas prendidas, pero sí, sí puedo instarlos a que ellos participen y decirles desde lo emocional, desde la emoción del aula, por ejemplo, ¿a ustedes les gusta que yo les exprese la forma como me sorprendo cuando cuando les hago una pregunta y ustedes me responden frente a esa pregunta de algún contenido? Yo me alegro. O quizás ustedes quieren ver si estoy triste, si estoy enojada y van a decir, ah, la profe está enojada, o la profe está contenta, porque me están viendo y a mí también me gustaría poder ver a ustedes cuando yo hago una clase y quizás no se atreven a preguntarme, pero con sus caritas de intriga de que no entiendo o qué está pasando la profe o esto lo sabía. Entonces, sus emociones frente al manejo de aquel lenguaje que es el lenguaje que está comprobado de acuerdo a estudios en un 70%, el lenguaje no verbal, que es el lenguaje de las gestiones y que ahora hoy en día dentro de esta pantalla no nos vemos y a veces no nos ven a nosotros. Entonces, ellos se enfocan ¿en qué? Toda su atención ¿en qué la van a enfocar? En el aula presencial la enfocan en un cuerpo, en un ser humano que está presente ahí, hablándole. Pero en esta pantalla nosotros nos enfocamos ¿en qué? ¿en una persona o en una pantalla? Los estudiantes se van a enfocar en una pantalla. Entonces, tenemos que ver todos esas de repente a lo mejor inconvenientes que se nos van presentando. Así que, bueno, vamos avanzando. Yo les hablaba de un buen organizador visual. Y de acuerdo a esto, ¿qué piensen ustedes? ¿Esto es un buen organizador visual? ¿Sí o no? ¿Derechamente? No. No. Definitivamente no. Mucha información en poco espacio. Muy bien. ¿Cierto? Demasiada información. O sea, a lo mejor cuando yo no estoy en clase y estoy solito revisando los contenidos y tengo todo el tiempo del mundo para poder revisarlo, sí. Quizás sea bueno, pero en una clase no. En una clase no se puede tener tantos contenidos agrupados porque satura la visual del estudiante. Y el estudiante no va a tener el espacio suficiente para poder alojar toda esta información en lo que uno le quiere entregar. un buen organizador es aquel simple como en anglosajón dicen por ahí está esto. Adivinen qué es eso. ¿Qué es? El kiss. Yo para inglés nada. No sé sé qué es beso pero no sé qué significa en concepto. El kiss es el keeping simple stupid keeping simple stupid es decir mantenerlo simple estúpido eso significa y qué quiere decir que en el fondo las imágenes más sencillas son las mejores o sea para mostrar una imagen en pantalla hay que elegir la más sencilla cuanto menos palabras rebuscadas menos palabras tan específicas es mucho mejor ¿ya? entonces ahí hay que poner ojo en lo que en lo que yo voy a entregar a mi estudiante lo mismo entre más grande sea el tamaño la fuente es mucho mejor ojalá fuera 44.42 si se pudiese 100 puntos mejor recuerde que los titulares de los diarios los destacados son los títulos grandes entonces ya pero ustedes van a van a decir por ejemplo ya pero profe ¿y quién dice los contenidos? ¿quién dice los contenidos? todo eso que tengo que entregar nosotros porque nosotros somos los los actores las actrices la la Angelina Julie los Brad Pitt que se yo como usted su actor favorito somos nosotros aquellos los que pasamos estas películas por lo tanto nosotros somos los que tenemos que entregar estos contenidos hablarle hablarle explicarle gesticular somos nosotros porque imagínense imagínense una película donde en esa película está todo escrito todo todo lo que dice y la la usted está viendo las imágenes y mientras en la imagen empieza a correr lo escrito y y la niña gritaba corría mientras el monstruo de cinco cabezas la perseguía la quería matar la niña abre los ojos y caen desde sus ojos unas lágrimas de 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 temor frente a la bestia que se la la quería devorar y todo eso escrito 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 ¿cómo sería la película? Fome ¿o no? sería fome fome muy fome entonces los mataríamos de aburrimiento con tanto escritura en nuestras presentaciones entonces lo ideal lo más sencillo posible lo menos rellenado con tanta escritura lo que escribimos lo que hablamos quizás lo podemos entregar aparte en un Word en un PDF como para que después lo repase el estudiante ¿ya? porque si ustedes quieren matar de aburrimiento a sus alumnos mejor pásenle presentaciones llenas de palabras con tamaño 5 y los van a matar de aburrimiento entonces ustedes en las pantallas deben poner imágenes que representen metafórica analógica y simbólicamente el concepto que se está explicando porque los contenidos los decimos nosotros nosotros somos los actores recordemos que aparte de ser profesores nosotros somos 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 psicólogos somos tutores enfermeros de todo de todo somos en esta en esta gran labor que es la la docencia así que la recomendación es que poco contenido en lo que son las presentaciones muchas imágenes entretenidas para los estudiantes que les quede eso es como lo primero ya entonces dentro de nuestras primeras tareas es realizar abrir las memorias sensoriales para que para que los contenidos empiecen a quedar un buen docente es esto como un pavo real un pavo real es aquel que llama la atención eso es un buen docente un buen docente llama la atención con una clase entretenida una clase donde donde yo les presento distintos tipos de juego a través de la gamificación ahora que estamos en todo este contexto a través de imágenes participación adivinanza cuentos temas que podamos compartir con ellos entonces eso es importante la novedad la letra que usamos el tamaño y hay otra cosa súper importante que es el color de la pantalla el color de la pantalla es muy importante de acuerdo a lo que dice y y y las sugerencias que entrega Windows y y y PowerPoint las presentaciones dicen que el peor color que uno pueda usar en una presentación es el blanco ya Windows lo dice así imagínense una una presentación con más de 50 diapos y todas de todas con blanco al final terminamos con conjuntivitis y por qué el peor color el blanco porque es un color que que cansa la mirada entonces yo no creo que queramos que nuestros estudiantes se cansen sus retinas entonces es importante que utilicemos un color oscuro como fondo los colores oscuros como por ejemplo el azul el azul es un buen color para nuestras presentaciones el azul con colores de de lo que son las letras color amarillo color blanco ahí sí ya es de acuerdo a lo que nos indica o recomienda windows entonces tenemos varias tareas tenemos la tarea de entregar buenas presentaciones con pocos contenidos con más imágenes con un buen tamaño de una letra porque los estudiantes fijan su atención en qué en la pantalla en eso en este minuto fijan su atención ya el docente no es aquel que tampoco el docente como el pavor de al debe llamar la atención y dentro de algunas palabras que se usaban yo creo que antiguamente creo que ahora creo que ahora ya no tanto el decir préstenme atención no podemos decir préstenme atención porque esta frase no es una estrategia buena porque no logramos nada y si tenemos que estar mendigando la atención es porque no somos buenos pavos reales entonces vamos a ver que la atención es una mercadería muy bien preciada y que se gasta fácilmente ningún ser humano ojo aquí ningún ser humano tiene más de 15 minutos de atención para prestarnos como decimos y como vamos a ver que en las clases virtuales la atención es todavía más corta cuál es el problema de la atención desde el punto de vista de la neurociencia bueno lamentablemente la atención es una corteza una corteza que se llama corteza prefrontal y está acá arriba arriba de los ojos entonces ustedes viven en la corteza prefrontal ustedes viven Paula viven la corteza prefrontal todos los que están aquí presentes Ángela Raúl Jacqueline todos viven en la corteza prefrontal que quiere decir que nuestra conciencia está en la corteza prefrontal y también nuestra atención está aquí en la corteza prefrontal y es algo que lamentablemente debo decirlo que la atención está en esta corteza prefrontal lamentablemente porque esta corteza prefrontal es una bestia una bestia hambrienta de energía que quiere decir que la corteza prefrontal sea una bestia hambrienta de energía que nos consume mucha mucha energía y cuánta energía tenemos reservada para la corteza prefrontal muy poca y cuándo es el único momento que nosotros tenemos esa energía en su máxima potencia es a las ocho de la mañana siempre y cuando hayamos dormido entre siete y ocho horas y hayamos tomado un buen desayuno imagínense lo que pasa ya al mediodía con esta corteza prefrontal en su atención mínima empieza como usted la vio en ahí mayday 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 hasta que desaparece ya después en la tarde se acabó ya usted ha realizado clases después del mediodía o en vespertino ahí es las cabezas de nuestro alumno está así porque a esa hora ya no hay nada nada de energía se la ha comido toda nuestra corteza prefrontal no hay atención salvo salvo hay seres humanos que los que se les llama búho esos son lo único pero son un escaso porcentaje que su máxima atención la tienen en la noche más que en la mañana entonces como les decía la esta atención que está alojada aquí es una mercadería muy vulnerable y la investigación las investigaciones de estos últimos años dicen que en una clase virtual ojo en una clase virtual cada cinco a diez minutos hay que recapturar la atención cada cinco diez minutos se recaptura la atención de nuestros estudiantes entonces y usted dice ya hay como después de ciento ochenta minutos como mi chica lo hago bueno y ahí está ahí está todo el tema de lo que son estas la gamificación así yo puedo esta mercadería tan vulnerable hacerla nuevamente que se active a través de la gamificación y hoy en día tenemos harta 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 cosas para poder realizar en nuestras clases está el Cajut donde se encuentran estas plataformas el Cajut está lo que son el el Geo Geo Party Lab también los Mumbai EducaPlay hay harto hay harto para poder cachurear ahí un poco y poder entretener a nuestros estudiantes y a la vez o sea los juegos son en base a nuestros contenidos nosotros ahí tenemos que adecuar nuestros contenidos a estos juegos a los alumnos de hoy en día y la edad que sea porque yo le hago a alumnos que son adultos y créanme que les gusta jugar les gusta esto de hacer distinto la 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 prueba de de que si realmente entendieron o no entendieron o les quedó un poquito en su cabeza estos contenidos entonces tenemos bastantes cosas para poder activar nuevamente estas memorias y poder activar lo que es el tema de los contenidos que estamos traspasando a nuestros estudiantes y el Cajut que lo voy a ver incluso con ustedes para ver si ha ido quedando todo esto que yo les he ido repitiendo momento tras momento entonces como les decía es importante activar cada 10 15 cada 5 a 10 minutos lo que son nuestras memorias y cada y como lo activamos acá con estos juegos pasamos un contenido y luego los nosotros los vamos activando y obviamente siempre vamos a estar con contenido muy relevante ya y volvemos a lo que es el tema de la novedad al sistema nervioso le encanta la novedad y cada vez que ve algo nuevo empieza a liberar en su interior lo que se llama la noradrenalina eso libera ante la novedad es inmediata ya y usted y que me importa a mi la noradrenalina bueno yo llego casi a ver 17 38 más de 25 minutos y a esta hora yo creo que usted está en requete aburrido o cansados si si es normal es normal del ser humano y que lo que hago ay ya me voy a tomar un café me tomo el cafecito o me tomo el mate ¿por qué? porque esto libera la noradrenalina el café y el mate aumentan la noradrenalina hacen entonces si ustedes hacen algo novedoso le están dando como café o mate a sus estudiantes porque les aumenta el neurotransmisor que es la noradrenalina contar historias en mi clase es buenísimo llevar a la práctica a la vida misma de nuestros estudiantes los contenidos les gusta a ellos ya llevarlo a sus vidas en particular o sea les recomiendo la novedad porque también instalan la novedad en los estudiantes ellos están atentos a que es lo que va a venir la próxima la próxima clase yo les pasé este video y la próxima clase ya saben que se acostumbran recordemos que el ser humano es un animal de costumbre saben que la próxima clase van a empezar con algo distinto entonces al estudiante de toda edad les encanta el cambio les encanta la novedad los contenidos relevantes y ustedes dirán ¿y qué es un contenido relevante? bueno es aquel que está estrechamente relacionado con la vida diaria del alumno sí sí queridísimos esta relación eso es para ello un contenido relevante aquel que está con que tiene que ver solamente con la vida diaria del alumno conversar sobre preguntas o díganme ustedes no sé si tienen hijos ya más o menos adolescentes o de esa edad cuando ustedes les preguntan hijo ¿cómo te fue en el colegio? ¿qué les contestan? bien bien ¿nada más? nada más ¿y qué te enseñaron hoy día? bien es lo que responden todos nada son dos palabras bien y nada ¿y saben por qué responden esos? es porque no le enseñaron nada relevante para ellos ¿y cuál es el problema desde el punto de vista de la neurociencia? mire si ni que yo me hubiese puesto de acuerdo con ustedes de que me respondieran eso yo sabía que me iban a responder eso bueno hay una parte del sistema nervioso que se llama cerebro instintivo algunos le dicen el cocodrilo solo porque apareció con los reptiles y este cerebro instintivo su función fundamental es la supervivencia entonces hay un tema neuroanatómico y es que todas las vías sensoriales salvo el olfato pasan por este cocodrilo entonces dicen están en la clase y empiezan los diptongos son esto esto este otro la multiplicación es esto y este otro el teorema de pitágoras se saca así y así la historia de chile es aquí y acá y pasa por este cerebro instintivo que dice el teorema de pitágoras se come me sirve para respirar o o me sirve para alimentarme es una vitamina que que me va a terminar con el con el apetito me va a adelgazar todo eso dice y como no es nada de eso el el teorema de pitágoras que hace dice teorema de pitágoras lo voto no me sirve eso dice el cerebro instintivo entonces para que estos contenidos queden debe ser algo que sea para ellos importante y que lo que es importante un contenido relevante aquel que está relacionado con la vida diaria del estudiante ok entonces yo debo ver que lo que 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 contenido relevante estoy realizando entonces como les decía nuestro primer paso es todo esto se fijan es un camino largo para abrir el primer paso que son las memorias sensoriales ya luego viene lo que es antes que pasemos al al cajú viene el segundo paso que es manipular esta información porque hay que hacerlos pensar a los chicos porque una vez que atravesaron las memorias sensoriales llegan a lo que se llama la memoria de trabajo memoria sensoriales memoria de trabajo activación cada 5 o 10 minutos donde se entra su atención en la pantalla por lo tanto debe ser una pantalla que llame la atención atractiva importante para para que todo esto llegue a la memoria de trabajo que lamentablemente debo decirles una noticia lamentablemente la memoria de trabajo tiene dos limitaciones ¿saben cuál? la memoria de trabajo solo acepta cuatro cuatro contenidos cada 20 minutos nada más imagínense si yo les digo la media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido por el número total de la muestra ya dije más de horrible ¿cierto? así mismo le pasa a los estudiantes más de cuatro contenidos y ahí quedó y quedó quizás con dos pero procesa solamente cuatro datos cada 20 minutos cuando decimos cada cuatro datos cada 20 minutos se produce una sobrecarga que los neuropsicólogos dicen se produce una sobrecarga de la memoria de trabajo y cuando se genera esta sobrecarga nada pero nada va a llegar a la memoria a largo plazo nada por lo tanto nosotros tenemos que estos cuatro contenidos hacerlos de manera pausada ¿ya? por lo tanto debemos escuchar a los dos más grandes neuropsicólogos de Latinoamérica ¿ustedes han escuchado cuáles son los más grandes neuropsicólogos de Latinoamérica? ¿cuáles son los dos grandes neuropsicólogos? ¿no los conocen? no los conocen a ver ya se los voy a se los voy a mostrar para que puedan conocer aquí por aquí está ¿quiénes son los grandes neuropsicólogos? ellos dicen ¿cómo se debe enseñar? despacito despacito justamente justamente entonces ellos ellos son los grandes neuropsicólogos que tenemos en este minuto los eh Luis Fonsi porque dice que se debe enseñar despacito ¿ya? eh aquí tengo ahí me molesta esto ahí sí ya y creo que estamos eh para alcanzar a pasar un cajú viene el tercer paso que es autogeneral primer paso abrir las memorias sensoriales segundo paso ¿cuál era el segundo paso? despacito manipular la información para que pasa la memoria de trabajo ¿cierto? bien las memorias sensoriales a la memoria de trabajo el tercer paso es gestionar por lo tanto vamos a gestionar y vamos a irnos a un cajú vamos a irnos a un cajú para que alcancemos se supone que en una sesión de esta uno debería ser en una aquí es cortito porque tenemos una hora pero lo ideal yo tengo son como cuatro cuatro cajús que hago yo de de lo que es la pero se nos hace muy corto el tiempo y ahí yo les voy a dar el pin para que ustedes se vayan uniendo y respondan a lo que acabamos de hablar ahí está el pin tú tomaste la cuestión de estar en las patas de zapatos no tenía arriba paula preguntaste algo que está con la mano arriba o quedó ahí quedó ahí parece un 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 Gracias. Gracias. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a comenzar. Los que no puedan conectarse, se autodalúan mirando la pantalla. Bueno, comencemos. O se pueden incorporar, ahí incorporó Mabel. Ya, empecemos. Para abrir las memorias sensoriales de sus alumnos, una buena estrategia es... El rojo dice contenidos relevantes, amarillo organizadores visuales, novedad, atención y emoción, o todas las respuestas anteriores dice el verde. Todas, todas debemos entregar contenidos relevantes, buenos organizadores visuales, y la novedad, la atención y la emoción. Bien. En una clase virtual los alumnos se focalizan en... El rojo dice las pantallas, el azul dice la teoría del docente. ¿En qué se focaliza nuestro estudiante? En este contexto... En las pantallas, recuerden. Cuando estamos en lo presencial se focalizan en nosotros, nos miran, que nos movemos para allá, gesticulamos, ellos nos miran. En cambio, en este contexto, se focalizan en las pantallas. Por eso, hay que ser buenos organizadores de lo que vamos a presentar. El fondo de la pantalla debe ser oscuro y letras claras, dice el rojo, y el azul dice blanco y letras oscuras. Oscuro, oscuro y letras claras, muy bien, porque el blanco agota la mirada. Los contenidos relevantes son aquellos que están conectados con la vida académica o diaria del alumno. Muy bien, eso les quedó súper claro. Bueno, excelente. Para ello, esos son los contenidos relevantes, los que tienen que ver con su vida diaria. Entonces, debemos adecuar lo que vamos a enseñar a nuestros alumnos de acuerdo a su vida diaria. Última. En clases virtuales, es importante recapturar la atención de nuestros alumnos cada 20 minutos, 10 minutos, 30 o 40. Cada 10 minutos, excelente. Recuerden, capturar la atención es cada 10 minutos. Ahora, lo que perduran en la memoria de trabajo son 20 minutos, que es distinto. La atención hay que capturarla cada 10 minutos. Y la memoria que, de lo que nosotros le entregamos estos cuatro conceptos, dura solo 20 minutos en la memoria de trabajo. Excelente. Súper bien. Bien, el primer lugar para Magdalena, Adrián y Pau. Los felicito. ¿Se dan cuenta que esto es bastante entretenido? Y después, que en mi caso, yo hago clases de estadística, probabilidades. Y, como les gusta esto a los chicos, yo después les digo, miren, el informe de lo que ustedes respondieron. A ver, ¿cuál fue la pregunta más difícil para ustedes? Y a ellos les gusta esto de la competencia, de ver, probarse a sí mismos. Entonces, después, uno les puede mostrar cómo estuvieron acá. En los reportes del Cajú. ¿Ya? El 30% de las preguntas fue correcta. Súper bien. Y el 46% de las preguntas estuvo correcta. Ya. Entonces, hasta ahí estábamos en el segundo paso. El tercer paso es autogenerar. Autogenerar, y voy a decir que la neurociencia, para ello está prohibido la memoria. ¿Por qué? Porque un estudiante estudia de memoria, de memoria, y súper bien. Y se saca un 7. Pero va al baño, hace pipí, y se le fue la memoria. Y se acabó. Y nunca más. Recordó lo que memorizó. Una buena forma de autogenerar los conocimientos a través de nuestras propias escrituras. Que ellos escriban sus propios apuntes, con sus propias palabras. No lo que yo le entrego. Eso es como complementario. Pero ellos deben autogenerar. Escribir con sus palabras los resúmenes de lo que entendieron. De lo que les quedó. ¿Ya? Autogenerar a través de resúmenes. Autogenerar a través de imágenes. Autogenerar a través de dibujos. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto paso. Súper importante. Cuando yo les hago estas evaluaciones formativas. Fortalecer y retroalimentar al estudiante. La retroalimentación. Y fortalecerlo desde la autoestima. Bien, chicos. Lo hicieron bien. Se pasaron. Me gustó. Porque todos participaron. Porque todos estaban entusiastas. Es lo que yo les estoy... Enseñando. Así que los felicito. La próxima clase vamos a ir mejor. Vamos a ir aumentando los conocimientos. Porque yo sé que ustedes pueden más. Y aquí el que les gustó. Bueno, vamos a ver en cuál está la debilidad. ¿Dónde debemos fortalecer? Entonces yo los empiezo a agrandar, a agrandar. Fortalecer a los chicos. Dentro de toda su fortaleza. Uno es bueno para esto. Otro es bueno para lo otro. Y así. Y retroalimentar. Ustedes contestaron esto. Pero la respuesta era acá. ¿Por qué contestaron esto? ¿Qué pensaron? ¿Por qué pensaron que esta era la respuesta? Ah, porque yo pensé que aquí tenía esto que realizar y no lo otro. Ya. Repasemos. Nuevamente. La retroalimentación debe ser diaria y fresca. No puede pasar más allá de un día. Lo ideal es que yo tengo que retroalimentar a mi estudiante ojalá el mismo día. O a la hora después. Pero no que pase una semana, dos semanas y estoy retroalimentando de algo que para ellos ya pasó al olvido. ¿Ya? Y llega el quinto paso, ahí había un cajuz que ya por el tiempo no alcanzamos a hacerlo. Llega el quinto paso donde finalmente nuestros contenidos llegan a la memoria de largo plazo. ¿Y cuál es el quinto paso? El quinto paso, miren, miren las imágenes. ¿Cuáles se imaginan que es el quinto paso para que todo esto que estuvimos haciendo llegue a la memoria de largo plazo? Miren las imágenes. ¿Qué se imaginan que es el quinto paso? ¿Y adivinen quién es? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No se escucha? ¿La práctica? Muy bien, Paula, muy bien. Excelente. La práctica. ¿Adivinen quiénes son los que más aprenden en la clase? Los que ya están haciendo el trabajo, los que están realizando. Nosotros mismos, los docentes. O díganme los que enseñan. El que enseña, ¿cierto? Porque lleva años explicando lo mismo. Entonces, cuando mi alumno me dice, profe, pero ¿cómo se sabe esa fórmula de memoria? No es ninguna gracia, le digo yo, no es porque sea una súper dotada, es porque llevo 20 años enseñando la misma fórmula. Y tanto enseñarla, la práctica, la práctica, entregamos un contenido, empezamos nosotros a evaluarlos después, lo enriquecemos, lo retroalimentamos y nuevamente volvemos al ciclo. Y esa es la única forma que de la memoria de corto plazo, lleguemos a la memoria de largo plazo, haciendo estos cinco pasos, ¿ya? No entregando un contenido más de media hora, una hora, hablando, 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 y después ya pasó. Y no vimos si realmente quedaron todas estas palabras que nosotros les entregamos a los estudiantes. Entonces, es súper importante llevar todo esto a lo que es la práctica. ¿Ya? Así que, bueno, dentro de lo que es la última actividad. Me lo dicen verbal o el que esté en el YAM puede ubicar los numeritos en los cuatro primeros pasos. Antes de llegar a la práctica. O díganmelo verbal. Yo los coloco. ¿Cuál sería el paso número uno? ¿Cuál sería el paso número uno? ¿Qué debo realizar? Abrir las memorias. Abrir las memorias sensoriales. Ah, bien, ahí ya lo movió. Me gustó, me gustó. Están participando. Ya. Ese sería el primero. Ya. Después. Ya. 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 pensar a nuestro estudiante con preguntas, como las que hicimos, autogenerar, hagan un resumen, hagan dibujos y fortificarlos, evaluarlos a través de la fortificación también, retroalimentarlos. Y luego viene la práctica, practiquemos, practiquemos, que esa es la única forma de ir aprendiendo. Nelly también había puesto ahí la práctica. Así que esos son los pasos para poder llegar a esta memoria de largo plazo y, como les decía yo, los consejos que nos dan nuestros grandes neuropsicólogos de Latinoamérica. Despacito. No como ametralladora entregando contenidos. Así que eso. Bueno, ha sido un placer. ¿Paula? Sí, es que no sé si es como comentario o pregunta, porque, bueno, creo que había conversado contigo, que me gusta mucho a mí también poner cosas de gamificación entre medio, y hacer como debates, conversaciones con los estudiantes, porque de repente como que siento que al no vernos de repente se me están durmiendo, como dices tú, como la imagen que tú nos presentaste y que están como, entonces la única forma es como, bueno, tengo un curso que creo que es muy especial, porque la mitad del curso enciende sus cámaras. Entonces es como muy entretenido verlo, me llama mucho la atención, porque solo ellos, me preguntaron, profesora, ¿le molesta que prendamos la cámara? Al contrario, les dije, yo no la puedo obligar. Y las prenden y yo les pongo fondos virtuales entretenidos, como en una sala de clases, y a ellos les gusta, porque sienten más al lado de tal persona. Pero toda esta interacción que hace muy entretenida la clase, también me va, comillas, acortando el tiempo como de entrega de contenidos. No sé si se entiende. Sí, porque, claro, muchas veces nos detenemos y nos pausamos a conversar a lo que le pasó a uno de ellos en el trabajo, que a veces tiene relación con la clase y otras veces que no, pero como que necesitan ellos este tiempo de desahogo, quizá, de hablar con alguien, y, no sé, por lo menos la semana pasada, de mi 100% de clase de contenido, alcancé a pasar a un 70%. Y me quedo un 30% ahí dando vuelta, que ya me quedo para la siguiente clase, entonces me da susto que como que estas colitas se me vayan agrandando, versus lo que se me exige en la universidad también con respecto al cumplimiento del programa y a los tiempos que tengo asignado para ello. Claro. Es como ese equilibrio, que complejo de repente llegar a eso. Eso es moderado. Bueno, yo creo que ahí la sugerencia es empezar a depurar un poco, saber que vamos a tener a lo menos entre medio, entre 10 a 15 minutos, donde ellos necesitan explayarse de lo que les sucede, hacer un desahogo, porque lo necesitan, porque es así, todo lo necesitan. Entonces, saber que debo destinar 10, 15 minutos, de una u otra forma, y de ahí depurar los contenidos. ¿Cómo podría yo dejar lo más relevante y dejar un poco, quizás, un poco, lo que sea, entre comillas, menos significativo, irlo dejando como para el final? Pero lo importante es depurar la información. Ya, esto es lo más importante. O sea, si tengo que hacer 10 definiciones, tal vez resumir esas... ¿Tú qué área haces? Recursos humanos. Recursos humanos. Recursos humanos. Mucha teoría. Claro. Entonces, quizás, de repente, toda esa teoría, llevar la video, llevar la práctica, y a lo mejor ahí lo aprovechamos más, y luego en los foros, aprovechamos más y conversamos a la vez, y alcanzamos a pasar todos los contenidos. Entonces, puede que esos contenidos yo los divida en tres partes, y más o menos lo vea de acuerdo a los tiempos. Y de acuerdo a los tiempos, divido en tres partes, y voy organizándome, y de acuerdo a eso, quizás, podría alcanzar a entregar todo lo, al menos lo más relevante que necesito. Eso sería como una sugerencia. Gracias, Marisa. Gracias a ti. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O estoy en clase de espiritismo? ¿Hay alguien ahí? Sí, está Sonia. Sonia dice que está ahí. Bueno. Sí. Gracias a ustedes por participar. Gracias a ustedes. Nos ayuda bastante, y nos refuerza algunas cosas que salen, y otras cosas nos ayudan, cosas nuevas, que nos ayudan bastante para poder alcanzar lo que queremos, nuestras metas, ¿no? ¿Verdad? En esta hermosa profesión que tenemos que educar a nuestros jóvenes. Exacto. Sí, sí, totalmente. Es una gran labor. Creo que es la labor más principal de todas las otras profesiones que hay, sin desmerecerla. Esto es como la base. Definitivamente, sí. Somos la base. Nosotros formamos los futuros profesionales de cada país. Claro que sí. Sí. Así que, bueno, agradecida de su participación también. Muchas gracias por sus comentarios. Y cualquier duda, me falta algo. Bueno, la voy a dejar acá. La voy a dejar acá en el chat, mi correo. Por cualquier duda que tengan. Si quieren ver también mi canal. Profe Marisol. Para los colegas que han ido preguntando. Más adelante, esperamos la próxima semana. Beatriz Bustamante les va a mandar un correo. Y va a tener las grabaciones de las sesiones. Ok, muchas gracias. Marisol, disculpa, ese canal. El profe Marisol es de YouTube. Sí. Tengo varias cosas de distintas ramas ahí. Bien, estamos listos, yo creo. ¿Cierto? Muy agradecida. Nuevamente, su participación. Éxito. Cualquier duda, no se escriben. Gracias, Mabel. Gracias, Paula. Paula y Paula. Paula Ramírez y Paula Álvarez. Raúl, gracias. Nelly. A todos por participar. Y que les vaya súper, súper bien. En todo. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.